En el siguiente video quería hablarles sobre una obra que fue creada por una mujer. La verdad es excepcional la obra, le llevó muchísimos años. Y se conoce esta obra, el título de esta obra es el Diccionario de Uso del Español. Es un diccionario sumamente completo, que llevó muchísimos años de trabajo entonces a esta mujer. Esta mujer sin financiación ninguna, entonces ella salía de trabajar y seguía trabajando en la creación de este diccionario. Le llevó muchísimos años. Es conocido este diccionario popularmente como el Diccionario de María Moliner. O sea, con el nombre de la autora, pero en realidad el nombre del diccionario correcto es el Diccionario de Uso del Español. Generalmente vendido en dos tomos. Bueno, esta mujer era bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa. O sea, una mujer muy culta, muy instruida. Y el nombre era María Juana Moliner, una española. Y ella escribió este diccionario en la casa. Tenía una máquina de escribir, un Olivetti Lettera 22. Una de las máquinas de escribir que más me gustan. Además de escribir este diccionario sumamente completo, que ella difundía la cultura. También ella llevó la biblioteca a los pueblos. O sea, ella difundía entonces que se instalaran bibliotecas en diferentes pueblos. Y era una gran difusora entonces de la cultura. Por eso me parece muy importante esta mujer que ha sido un poco olvidada, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez recomendó ese trabajo. Le llevó 15 años a la autora entonces realizar todo este diccionario, que es sumamente complejo. Y bueno, Gabriel García Márquez dijo, calculó que lo terminaría en dos años. Cuando llevaba 10 todavía, andaba por la mitad. En realidad, lo que esta mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida. También decirles que esta mujer fue rechazada de la Real Academia Española. La habían propuesto. Pero en esa época, siendo mujer, entonces la rechazaron y no pudo ingresar entonces a lo que es la Real Academia Española. Pero la verdad que es un trabajo fundamental, fenomenal. Y una gran difusora entonces de lo que fue la cultura. Este diccionario obviamente es sumamente recomendable. Pero también tenemos el diccionario de la Real Academia Española. Generalmente son esos dos los más recomendables entonces para tener un buen diccionario en la casa. Y bueno, por último quería dejarles una frase que dijo Gabriel García Márquez. Este premio Nobel de Literatura. Que definió este diccionario de la siguiente forma. María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa, con sus propias manos. El diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Vean entonces que Gabriel García Márquez, un premio Nobel, entonces recomendó ampliamente este diccionario. Como conclusión este diccionario es totalmente recomendable. Además tiene la ventaja de ser más económico que los de la Real Academia Española. La Real Academia Española el diccionario es muchísimo más costoso. Y este es un diccionario bastante completo. Y como vieron en la cita que mostré fue recomendado por nada más ni nada menos que Gabriel García Márquez. Y bueno nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!